Tenemos 700 familias ya dispuestas a ir a visitarlos y creo que ha sido en beneficio de todas las familias que menos tienen porque, bueno, pues, así como lo reciben ese día, bueno, pues, hacen amigos y están al pendiente todas las voluntarias de ellos en el transcurso del año. Por otra parte, la esposa del gobernador informó que la tradicional pista de hielo tendrá nueva ubicación este año, pues La Loma es el lugar ideal para más sorpresas. Va a ser en beneficio de todos los Nayaritas porque, bueno, es un gusto ir a visitar La Loma, un lugar muy especial para todos los niños, ir a visitar a Santa Claus, subirse al trenecito en la noche, con las luces y la pista de patinaje, creo que va a ser una Navidad muy especial para todos.